cuanta alegría martes 30 de enero ha transcurrido un mes maravilloso después de toda la manifestación del señor como vamos viviendo todos los días en esta alegría poderle decir así juntos jesús tú eres la vida del alma mía toma conciencia de este don de dios jesús tú eres la vida del alma mía si tu vida no me das yo sé que alcanzarla no puedo ni si yo sin ti me quedo ni si tú sin mí te vas señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al dios grande venid adorémosle aclama al señor tierra entera servid al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones al señor al dios grande venid adorémosle sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño al señor al dios grande venid adorémosle el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades al señor al dios grande venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mi al señor al dios grande venid adorémosle estate señor conmigo siempre sin jamás partirte y cuando decidas irte llévame señor contigo porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo de si tú sin mí te vas llévame en tu compañía donde tú vayas jesús porque bien sé que eres tú la vida del alma mía si tú vida no me das yo sé que vivir no puedo ni si yo sin ti me quedo ni si tú sin en mí te vas por eso más que a la muerte temo señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perderte pues la inmortal que tú das sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin ti me quedo cuando tú sin mí te vas este canto que es himno bellísimo de la mitad del siglo 17 compuesto por fray damián de vegas nos hace entrar en esta contemplación hermanos en este día para vivir una jornada donde el señor se convierte en la fuente es él realmente la fuente de toda nuestra alegría así le decimos señor quédate con nosotros estate señor conmigo sin jamás partirte jamás porque pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo de si tú sin mí te vas cada verso se vuelve hoy una profunda gracia y esperanza la gracia que viene de la cruz y nos prepara para esta jornada hermanos nos prepara porque solo Dios solo Jesús hermanos puede darnos la vida inmortal y yo no puedo alcanzarla cuando yo sin ti me quedo cuando yo cuando tú señor sin mí te vas repasa cada verso interiorízalo es una ayuda maravillosa hoy para que podamos vivir esta jornada y como nos prepara hermanos las laudes tienen esta pedagogía de amor y por eso te invito a que entremos profundamente en cada salmo vamos a rezar el salmo 100 y es maravilloso porque el contexto del salmo 100 es muy importante que tú lo sepas es el rey David hacia el año 1000 antes de Cristo cuando Saúl desobedece a Dios no le agrada a Dios con sus acciones lo puede leer en el primer libro de Samuel en el capítulo 15 Dios decide cambiar de rey y por eso elige a David cuando el rey David entra se da cuenta que todo el reino todo lo que ha hecho Saúl debe ser ya corregido para poder agradar a Dios por eso el salmo 100 es esto como el rey David comienza a corregir todas las realidades que no le agradan a Dios para volver un reino agradable al Señor ahora tú miras cada frase voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música Señor dice David mi reino es para ti Señor puede ser que tú estés asumiendo una responsabilidad nueva hoy en la empresa o que te hayan elegido para un una un servicio y que debas corregir ahora tú dices mi trabajo es para ti Señor y comienzas a desear que tu trabajo que tu vida que tu hogar porque gobiernas en tu hogar sea agradable a Dios por eso dices caminaré con rectitud de corazón lo que Saúl hizo fue desagradar a Dios en su corazón ahora David dice caminaré con rectitud de corazón y no pondré mis ojos en intenciones viles lo mismo dirás tú para que gobiernes bien en la empresa en la responsabilidad que tienes en tu casa no pondré mis ojos en intenciones viles ahora desde este salmo ya todo el trabajo de hoy queda ofrecido al Señor queda habitando en él recemos así hermanos para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto voy a cantar la bondad y la justicia voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí dile con fuerza para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto para ti es este trabajo para ti es esta responsabilidad y no te dejes engañar hermano mío, hermana esta mentalidad del mundo de que si participas en torcidos entonces te irá bien es mentira si tú eres fiel al Señor en la rectitud de corazón y con lealtad sigues un camino perfecto verás la bendición en el trabajo que estás haciendo lo verás en los frutos lo verás en tu casa lo verás en tu estudio que no te dejes engañar por el mundo la mentalidad del mundo que es de trampa que es de doblez de intención el vivo vive del bobo del chanchullero del que se tuerce por eso aparece lejos de mí el corazón torcido y una cosa muy importante hermano mío, hermana pídele a Dios que te dé gracia hoy y bendición para que tus ojos no sean engreídos ni tengas un corazón arrogante que seas realmente un hombre una mujer o sea un hijo una hija en humildad y esto dará la victoria por eso el cántico ves el segundo escalón el cántico Daniel capítulo 3 es el cántico de Azarías los tres jóvenes que fueron colocados en el horno Ananías Azarías y Misael por Nabucodonosor estamos en el momento histórico del año 587 cuando Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén porque invade Jerusalén y el pueblo es deportado a Babilonia es la esclavitud en Babilonia y en medio de este fuego de este horno de sufrimiento o sea Nabucodonosor mete a Ananías Azarías y Miela en un horno en un horno para asesinarlos porque no quieren adorar la bestia o sea la estatua la estatua que él ha hecho como un dios y estos tres creyentes fieles no adoran esta estatua si ves todo lo de los dioses con minúscula a ti te piden adorar hoy al dinero la estatua del dinero de la fama del prestigio del honor y tú eres fiel y qué sucede que llega un ángel es el cuarto que aparece allí es el cuarto y como un abu con honor dice pero y qué ha sucedido dice dios el dios de Ananías Azarías y Misael está con ellos eso es el señor está con nosotros entonces Azarías en medio del horno dice esta oración es este cántico es este cántico es maravilloso así tú en toda tribulación que tengas hoy si ves el horno eres capaz de decir estas mismas palabras reconocer el pecado que es la consecuencia del sufrimiento ahí es el pecado hemos pecado contra ti señor hemos hecho iniquidad por eso hemos sido despreciados pero tú mira cómo termina el cántico ahora te seguimos de todo corazón o sea que viene la conversión es lo que vamos a vivir hoy hoy vamos a vivir esta conversión ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro tu rostro buscaré señor así que con toda el alma hermano mío hermana dispuestos a vivir esta jornada con alegría recemos así no nos desampare señor para siempre otra vez no nos desampare señor para siempre bendito sea señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocausto ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros y una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no nos desampare señor para siempre esta oración de azarías nos llena de tanto a tanta fuerza hoy porque así un corazón contrito y humillado el señor no lo desprecia en la eucaristía decimos acepta señor este sacrificio un corazón contrito y humillado que este sea hoy nuestro sacrificio la eucaristía y que sea agradable a ti señor lávame señor de todas mis culpas purifícame de mis pecados es el cántico es la oración que hoy puedes hacer para que toda tu vida hoy este día se vuelva agradable en la presencia del señor y como vas a vivir una batalla porque este día será una batalla llegamos al tercer salmo es el 143 es maravilloso porque es precisamente un rey que va a comenzar la batalla y reza tú eres el rey tú eres la reina ¿por qué? porque eres bautizado y por el bautismo eres bautizada por el bautismo eres sacerdote profeta y rey ungidos ungidos en el bautismo somos ungidos en el bautismo y por tanto cada día es una batalla vas a enfrentar momentos fuertes decisiones que deben ser ungidas decisiones vas a enfrentar vientos contrarios algunos serán momentos gozosos todo será para el señor pero mira como este salmo te prepara piensa solo en este verso adiestra mis manos para el combate solo piensa en ese verso o sea para enfrentar y no dejarte morir y que llegues a la noche lleno llena de alegría haz la victoria la victoria del señor en este día es la cruz la cruz que trae la luz por eso así hermanos con este corazón dispuesto recemos te cantaré dios mío un cántico nuevo bendito el señor mi roca mi roca dilo con fuerza bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina inclina tu cielo y desciende toca los montes echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus saetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a david tu siervo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te cantaré dios mío un cántico nuevo y has pedido señor inclina tu cielo desciende fulmina el rayo y dispersa mi soberbia hoy fulmina el rayo y dispersa mi avaricia que son los enemigos que tendrás hoy con los que vas a luchar señor fulmina con un rayo mi lujuria dame el poder salir de la ira de la rabia de todo ese mal humor que generan a veces las situaciones del día el ambiente de trabajo dispersa señor todos esos apetitos desordenados de la gula destruye la envidia destruye la pereza dame una alegría de servirte eso es lo que está haciendo el señor porque está rezando con fuerza hermanos como te va a sostener durante esta jornada por eso isaías en el capítulo cincuenta y cinco versículo uno te da la certeza de esta palabra oigan sedientos todos acudan por agua también los que no tienen dinero vengan compren trigo coman sin pagar vino y leche de balde el amor ha sido gratuito mira la salvación sin méritos nuestros vengan beban es su sangre venga coman es su cuerpo su carne eucaristía tendrás la vida por eso grítale diciendo escúchame escucha mi voz señor espero en tu palabra dilo con fuerza escucha mi voz señor espero en tu palabra hoy espero en tu palabra me adelanto a la aurora pidiendo auxilio espero en tu palabra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo escucha mi voz señor espero en tu palabra de la mano de nuestros enemigos ya tienes siete enemigos siete pasiones que te estarán atacando hoy de la mano de nuestros enemigos líbranos señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la mano de nuestros enemigos líbranos señor dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día y durante toda la jornada reavivando con ello nuestra esperanza invoquemosle pues diciendo por el honor de tu nombre escúchanos señor dios y padre de nuestro señor salvador jesucristo te damos gracias porque por mediación de tu hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad por el honor de tu nombre escúchanos señor danos señor un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de cristo un corazón humilde que no salgan de tu boca hoy palabras arrogantes rechaza todo engreimiento humilde un corazón humilde infunde tu espíritu en nosotros tus siervos para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento sea un amor sincero por el honor de tu nombre escúchanos señor tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos por el honor de tu nombre escúchanos señor señor bendice este ejército orante todos nuestros hermanos las familias los laicos son la iglesia mira con misericordia cada uno ayúdales en esta jornada a vencer estos enemigos los odios los temores los celos los resentimientos que van a atacarles hoy señor mira al santo padre el papa francisco ayúdale nuestros cardenales a nuestros obispos en sus dioses y arquidioses a nosotros sacerdotes danos la fuerza y la parrecía para anunciar hoy el evangelio con gozo a nuestros religiosos y religiosas a todos nuestros diáconos danos gracia favor y bendición a todos aquí reunidos a mis hermanos sacerdotes ayúdalos en sus labores pastorales señor escucha la súplica de este hermano esta hermana que en este momento va a ser su petición pide lo que necesitas vamos a rezar por ti y rezamos así los unos por los otros por el honor de tu nombre escúchanos señor ya que dios nos muestra siempre su amor de padre velando amorosamente por nosotros nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad el pan nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal aumenta señor nuestra fe que dicha pedirle con fuerza hermanos aumenta señor nuestra fe hoy para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén nos vemos en el lugar de los comentarios no olvides el dedito arriba para que lleguemos a tantos hermanos y comparte este esta oración con cinco hermanos tuyos diez contactos para que el señor haga la obra en tantos hermanos que lo necesitan el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios en manos de maría santísima madre ruega por nosotros feliz día hermano